O parece que esto va a ser un reggae por la melodía del principio No sé, sea lo que sea, es música y vamos a traccionar Lo que sí voy a decir, no sé qué música es esta, ya me dirán ustedes Pero lo que sí voy a decir, que Beret para mí tiene una de las voces más únicas No sé si es la más única, pero sí de las que más me gustan a mí Tipo, no sé, tiene una voz que me encanta, me fascina la voz Pa, este tema me está transmitiendo una alegría No sé, es la tranquilidad No te bajes la autoestima, tu corazón será lo que mejor te guía Dejarte de escuchar y me contar razón tenías No sé bien, un nuevo día es una nueva ocasión para ver Cómo todo puede mejorar y también ser De esa forma que siempre quisiste, solo sueña porque estamos ellos para hacerlo bien Dime qué sería de la vida, si no la exprimiésemos cada día sin medida Última entrada, que no quiero la salida Yo ya llegará, te metrán, te caquería Pa, amigo, qué letra, amigo, tiene buena letra O sea, una buena lírica No sé qué género musical es este Pero me parece una muy buena lírica Creo que es un rap, reggae, algo así Ya me dirán ustedes, pero me está encantando Que tome sobra, me da igual lo que creen Camino de tu huella en la calle, yo me duqué Tuve que probar el mal para poder hacer bien Oh no, 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 es que sin ti No sé ir a ninguna parte Alcomune lo bueno para no causar desastre Que eso nunca se fundió Y tuve más amor para regalarte Hoy vuelve a ser el día, así que ya volrás Mirando en el ayer no vas a encontrar esta Si la vida es un surtido, falta aire que el sol sal Como hijos del destino buscando felicidad Siéntate a ver el atardecer La vida es un regalo y estamos a su vez Seguimos brindando sin apenas tener sed Hoy sé lo que haré, mañana ya lo ve No mires fuera, está dentro de ti Quizás mirar la vida de otra forma sea vivir Cuántos minutos pasamos recordando tantos panos Cuando sé que al fin y al cabo solo nos queda seguir Cierra los ojos, escucha el aire Depende de ti mismo, no escuches a nadie A veces perderse es bueno para no encontrarse Y para darse cuenta de dónde llegaste, ok No mires al frente, lo que buscas es la gente Está dentro de ti, ya estamos No piensas que toques tu fin Nunca arrepentirás y tanto si no te escuchas Vamos con locura, por eso sigo la lucha Ya no quiero más na' que suficiente, ya me doy No va conmigo maldad, donde encuentres pa' me voy Que si vinieron guerreando Pure los pelos que os doy Pure, 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 pure los pelos que os doy Hoy puede ser el día así que echa a borrar Mirando en el ayer no vas a encontrar esta paz Si la vida es un surpido, falta aire que soltar Somos hijos del destino, buscando felicidad Séntate a ver el atardecer La vida es un regalo y el estamos a suerte Seguimos brindando sin la pena tenerse Hoy sé lo que haré, mañana ya lo veré Pa' amigo, necesitaba escuchar un tema así Me encantó O sea, a mí me encantó Necesitaba Lo necesitaba